Música Que viva mi tierra Michoacán y el mechera anda pa' brindar Que el buen colorado aquí estalla, montado en su como el huracán Música Siempre buscando aventuras, el pico a tu cruz o veloz Y bien, cada pueblo que paso dejo siempre vive un amor Música Música Que viva mi tierra Michoacán y el mechera anda pa' brindar Que el buen colorado aquí estalla, montado en su como el huracán Música Música Que viva mi tierra Michoacán y el mechera Música 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 que viva en mi tierra mi choca y de leche anda pa' brindar y que el rojo de la pandemia se va con todo en su cuerpo el corazón.